Aunque la pérdida de memoria de Seher continúa, el dúo comenzó a acercarse día a día. De hecho, las cosas van tan rápido que Yaman comenzó a decorar los sueños de Seher. Si bien los sueños románticos de Seher la avergüenzan, son una fuente de felicidad para Yaman. Yaman es consciente de que Seher se enamora de él día a día. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Rompieron la intención. El sueño obsceno de Seher la avergonzó mucho. Seher vio en su sueño que ella y Yaman se hicieron cercanos y estaban juntos. Aunque Seher mantiene este sueño en secreto, la psicóloga es consciente de ello. El psicólogo que le hacía preguntas a Seher lo acorraló. Aunque Seher da respuestas evasivas, este sueño es muy importante para su desarrollo. No hay nada que decir si disfrutas de Yaman. Yaman, que revisó el cuaderno de Seher, se enteró del sueño. Por supuesto, ver a Seher en sus sueños hace a Yaman muy, muy feliz. Yaman, por supuesto, disfrutará de esta situación. Yaman tendrá momentos muy románticos con el acercamiento y noviazgo de Seher. Seher será tan rojo como una remolacha. Podemos decir que rompieron la doble intención. Ali está muerto. Por otro lado, Ali hizo todo lo posible para salvar a Duibu. Sin embargo, el azote de Volkan acorraló a Ali. Mientras la vida de Ali está en peligro, Duibu desempeñará un papel fundamental. Duibu sacrificará su vida por Ali. El dúo superará el flagelo de Volkan juntos. Los buenos días comenzarán cuando el dúo derrote al flagelo de Volkan. En primer lugar, se salvará a Yasemin, que fue encarcelada sin culpa. Después, el amor de Duibu y Ali dará un suspiro de alivio y tomará un mejor camino. El problema de pérdida de memoria de Seher continúa en la serie Legacy. Aunque Seher se mueve rápido con la ayuda del médico, le cuesta aceptar los hechos. Seher comienza a enamorarse del verdadero Yaman, que no acepta. Mientras el apuesto psicólogo expresa esto abiertamente, Seher busca un lugar para escapar. Yaman está decidido a enfrentarlo. Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que pronto vendrán buenos días. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Seher se enamoró. Seher y Yaman continúan luchando contra la pérdida de memoria. El dúo también obtuvo muy buenos resultados del psicólogo al que acudió para tal fin. Si bien Yaman está satisfecho con el desarrollo de Seher, las cosas se complican un poco. Si nos remontamos a cuando Seher perdió la memoria por primera vez, llamamos la atención sobre un punto en los resúmenes de ese episodio. El punto sobre el que llamamos la atención fue que incluso si la memoria de Seher se hubiera ido y nunca regresara, este amor nunca terminaría. De hecho, lo que dijimos parece haberse hecho realidad ahora. Mientras Seher intenta controlar su memoria, se da cuenta de que no puede controlar su corazón. Aunque no recuerda nada sobre Yaman y el pasado, se sumerge cada vez más en el hombre que tiene delante. Lo que Yaman ha hecho por Elip por supuesto, su belleza tiene una gran participación en esto. Seher tiene vergüenza. Seher no tiene el coraje de enfrentar esta realidad por ahora. Sin embargo, esta situación es prometedora para los próximos días. Incluso si Seher recuerda malos recuerdos en el futuro, no se dará por vencida con Yaman tan fácilmente. No dejará a Yaman incluso si pierde su memoria, su lugar, su patria. Fin de Volkan. Volkan, quien secuestró a Duygu, no pudo encontrar una respuesta a sus sentimientos. Mientras Ali continúa buscando a Volkan por todas partes, Duygu está a cargo de su propio negocio. Logró escapar de las manos de un buen policía, Duygu Volkan. Duygu, que se parece maravillosamente a Volkan, intenta neutralizarlo. Sin embargo, este trabajo no es tan simple como lo puede manejar Duygu. Volkan podrá recuperar el control. Es solo cuestión de tiempo antes de que Volkan lastime a Duygu. Pero no hay que tener miedo. El inspector Ali pronto podrá poner fin a este trabajo al ubicar el lugar con una pista de Duygu. Los emocionantes episodios continúan en la serie Legacy. Por un lado, Seher y Yaman luchan contra la pérdida de memoria. Por otro lado, la locura de Volkan, cuya identidad ha sido revelada. La emoción es alta en ambos lados. Yaman y Seher comenzaron a superar estos días difíciles rápidamente con el apoyo del apuesto psicólogo. Seher recordó sus primeros recuerdos del pasado. Comienza un rápido proceso de tratamiento para el dúo. Entonces, ¿cómo será este proceso? ¿Se harán realidad los temores de Yaman? Por otro lado, ¿podrá Ali salvar a Duygu? Vuelven los recuerdos. El recuerdo del pasado de Seher hizo feliz a Yaman. Sin embargo, hay una situación que el apuesto doctor notó. Que Seher reprimió algunos de sus recuerdos. Que tu mente subconsciente no quiere enfrentarse a algunos hechos. Hizo una situación similar a esta determinación del médico en Yaman. También le preocupaba que Seher recordara los días malos del pasado y tuviera miedo. Sin embargo, el dúo se dio cuenta de que Seher no podría recuperarse por completo a menos que enfrentaran estos temores. Cuando digo miedos, por supuesto, no son cosas pequeñas. Si recordamos desde el principio, lo que pasó entre Yaman y Seher. También podemos decir lo que hizo Iqbal. Su muerte, Seher dejándolo todo y huyendo. Lo que Kanan hizo recientemente. Ese caso de envenenamiento en el que Yaman se encontró cara a cara con la muerte. Enfrentamiento aterrador. En fin, no es cosa fácil enfrentarse a tantos malos recuerdos y memorias. Es bastante normal que el subconsciente de Seher reaccione así. Sin embargo, Seher reunirá su coraje y escuchará estos requisitos de Yaman. A pesar de que es pesado para esta mañana, el dúo superará estos días difíciles juntos. Por otro lado, el azote de Volkan no se detiene. Volkan, cuya identidad ha sido revelada, continúa hundiéndose mientras se hunde. Volkan, quien secuestró a Duygu y le declaró su amor, por supuesto no encontrará lo que esperaba de ella. Es un gran problema que un hombre tan loco no pueda recuperar su amor. La única decisión que Volkan puede tomar sobre este rechazo será matar a Duygu y a él mismo. Aquí, Ali correrá contra el tiempo. Otro trauma después de Kiraz puede ser devastador para Ali. Sin embargo, Ali tiene el poder de salvar tanto a Duygu como a Yasemin. Los días que hemos estado esperando finalmente llegan en la serie Legacy. El antiguo problema de pérdida de memoria de Seher comenzó a mejorar. Los emocionantes episodios continúan en la serie Legacy. Los emocionantes episodios continúan en la serie Legacy.